El día de hoy se publicó la lista de los seleccionados de clavados que van a representar a México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Les comparto la imagen que comparte Romel Pacheco, alguien que será diputado federal por el PAN en Yucatán y que está seleccionado para representar a México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Como pueden ver, en las ocho fórmulas está Romel encabezando la primera con Osmar Olvera, Arantza Elizabeth, Arantza Vázquez, Yael Ernesto, Juan Manuel Zelaya, Carolina Mendoza, Dolores Hernández, Alejandra Orozco Losa, Gabriel Belén, Agudés García, Iván Alejandro Andrés Isaac, Alejandra Orozco, Gabriela Belén, también está José Diego Valleza y Kevin Berlín Reyes. ¿Quién no aparece en esta lista, la que ustedes están viendo? Pues la que no aparece en la lista es Paola Espinoza, clavadista y medallista olímpica. Y hay un hilo que hacen distintos personajes, yo sé que quizás este no sea el más agraciado, el que más nos guste, ¿verdad? De todos, pero Paola Espinoza ha sido apoyada por distintos comunicadores, entre ellos David Feitelson. ¿Qué dijo David Feitelson explicando un poquito el tema? Paola Espinoza ha sido una de las víctimas que arroja esta época de dificultad para el atleta. Ella estaba más lista para Toko 2020 que para Toko 2021. Un año después terminó siendo terrible en su rendimiento deportivo. Creo que la federación no tomó en cuenta esa situación. Sea como sea, Paola Espinoza es una de las deportistas más importantes y ganadoras de México. Su espíritu competitivo, su profesionalismo, su valor está lejos de cualquier duda. Una de las mejores atletas olímpicas en la historia de México. Paola Espinoza se queda fuera de Tokio 2021. Una pena, doble medallista olímpica, multiganadora de copas del mundo y una deportista ejemplar que hizo un gran esfuerzo. Hay un dejo de controversia en la decisión. Yo pienso que debería haber considerado las circunstancias. ¿Qué pone sobre la mesa David Feitelson? Que en el caso de Paola Espinoza, pues se queda fuera, termina en realidad una era para México enclavados con la ausencia de Paola Espinoza en la lista de los Juegos Olímpicos de Tokio. Ella buscaba sus quintos Juegos Olímpicos seguidos y la tercera medalla. Logró bronce en Beijing 2008 al lado de Tatiana Ortiz y plata con Alejandra Orozco en Londres 2012 desde la plataforma de 10 metros sincronizados. En Río de Janeiro se quedó cerca del bronce en la modalidad individual en la cuarta terminó en cuarto sitio. De hecho, ella hizo uno de los clavados que eran considerados de puro hombre, no un clavado riesgoso, que muchas veces atrevían a ser solamente los hombres, y ella lo hace, y eso es lo que le da una medalla a Paola Espinoza. En esta situación, importante mencionarles que, pues lamentablemente, en el caso, ella estaba lista para los Juegos Olímpicos del año pasado. Vino la pandemia, pasó todo esto y perdió la condición, perdió varias cosas, aunque se siga entrenando y demás. Es mamá y parece que esos fueron factores que intervinieron en la decisión de que no apareciera en la lista, mientras que en el caso de Romel Pacheco, que será diputado federal por el Partido de Acción Nacional, pues sí, él sí queda en la lista, ¿no? Ahora, voy a compartir acá, vamos a buscar justamente lo que dice Paola Espinoza, porque, pues aunque ella ha mencionado que se siente tranquila con la decisión, pues hay un hilo que parece que le están dejando en realidad el tema a nada más y nada menos que a la CONADE, aparte de la federación, ¿verdad? Esto lo saco a colación, porque de hecho en la mañana, mi querido Alberto Marroquín mencionó que la federación, la de natación, pues justamente estaba pues metiéndole ahí un freno a algunos, este, a algunos de los personajes que podrían participar de natación. Mira, aquí Sergio Sepúlveda, ¿no? Dice, sería lamentable, trágico, que a Paola Espinoza se le negara ir a los Juegos Olímpicos de Tokio. Más allá de los criterios técnicos, Paola tiene la capacidad entera para pelear por una medalla más por México. Su leyenda se fundamenta en sus triunfos, debería de respetarse eso. Paola lo agradece, ¿no? Dice, te mando un abrazo y de ver, estoy tranquila y en paz. En otros comentarios, pues justamente aquí dice Paola Espinoza que está tranquila y Melanie tuvo un problema en su oído del que ha intentado recuperarse, pero no han tenido descanso. Lo intentaron al final y dejaron al análisis técnico. Ganaron una plaza histórica que no se conseguía desde 2004 y está en paz, agradecida con la vida y demás. Y retuitea otros comentarios, varios de hecho, en donde se empieza a hablar de la CONADE. Son algunos comentarios, ¿no? Ella de hecho ha apoyado a Jesús Esma, por si aquí pueden ver que ha apoyado a Jesús Esma en su candidatura. Es ahora diputado local del Partido Verde, Jesús Esma. Pero quiero encontrar por acá los comentarios que justo le daban como se estaba como complicado los CRTs que hacía Paola Espinoza. Aquí está, ¿no? Retuitea a Beatriz Pereira, que dice, al margen de los nombres de los integrantes de la selección de clavados que se darán a conocer y de que Paola Espinoza no haya ganado el primer lugar en su prueba olímpica, lo que pasa en CONADE y la FEMEX natación es gangster y dice, sigue. Y en este hilo, dice acá, Beatriz Pereira. La clavadista pide ayuda a su federativo para que se hacen los ataques de la directora de la CONADE. Este dice que no puede hacer nada. Guevara la quiere fuera de Tokio y que la tiene que obedecer porque le está ayudando a zafarse de su problema judicial. Guevara intenta bajar de su campaña a Paola Espinoza. La clavadista anuncia conferencia para que se hace el hostigamiento. Desde presidencia le dicen a Guevara que la deje en paz. Quirió en rodillas ante Guevara porque pues solo pidieron esquina al poder librar la cárcel. Ese se lo da sal del deporte mezclado con la política. Una clavadista en medio de dos corruptos, más allá de si tiene o no méritos deportivos para ir a Tokio, Guevara ayudando a un federativo, uno de esos que tanto odia López Obrador. Es de no creerse. Le atribuyen a la CONADE a pleitos legales que Paola Espinoza se quedará fuera. Más allá, sacan un poco incluso el tema de que no lograra el primer lugar en las pruebas, que no alcanzara el rendimiento físico que tenía el año pasado por el tema de la pandemia y todo esto. Y empiezan a atribuirle a la decisión a la CONADE y a la polémica, ahora muy polémica, a la Gabriela Guevara, titular de la CONADE. Esto es lo que está pasando. No ha habido mayor polémica en el caso de Paola Espinoza, como vieron sus tweets. Pues el único polémico que retuiteó es este, el de Beatriz Pereira. Y parece que ahí sí le da, pues el simple hecho de haberlo retuiteado, pues apoya lo que está diciendo o, pues no, no decir, no quiero decir si apoya formalmente, pero está de acuerdo, vamos a dejarlo así, está de acuerdo con la visión del tweet en la que pues están diciendo que esto fue una decisión más allá del tema técnico, que trae una trayectoria indudable y todo esto, pues fue una decisión que tenía que ver con Ana Gabriela Guevara con política y corrupción. Esta no es la primera vez que se menciona algo así sobre el tema de Ana Gabriela Guevara, no es la primera vez que se habla sobre corrupción en la CONADE, no es la primera vez, pero me brinca y voy a volver a poner esto sobre la mesa. Esto, esta lista se publica hoy. Hoy que le exigieron al presidente López Obrador, como les decía Alberto Marroquín en la mañanera, le pedí al presidente López Obrador pues que revisara, ¿no? A los nadadores porque pues no lo estaban contentos, no los habían llamado, no los habían convocado, no había apoyo para que fueran a los Juegos Olímpicos de Tokio y el presidente les dijo que vengan, ¿no? O sea, el presidente hizo un llamado que vengan directamente para que los apoyemos con lo que sea que necesiten. Acuérdense también que hubo una propuesta por ahí para que los que fueran a los Juegos Olímpicos o sean el avión presidencial. También hay que recordarla que el, la organización de, o sea, el equipo que organiza las Olimpiadas, al equipo mexicano que se va a las Olimpiadas dijo que era muy complicada la logística y rechazan la oferta del avión presidencial diciendo que ellos tenían prácticamente ya todo arreglado porque ya se tenían que ir y que la logística no les daba. Y dejaron fuera a los nadadores, o dejaron fuera al equipo de natación, lo dejaron completamente fuera. El equipo de natación, pues si oigan, pélennos, ¿no? Aquí estamos, ¿dónde están? O sea, ¿por qué no nos han convocado? ¿Vamos a ir? ¿No vamos a ir? ¿Quién va a ir? Al menos hoy, hoy particularmente, publican la lista de los clavadistas, que no es lo mismo el equipo de natación. Son dos, son dos rutinas distintas. Uno solamente va en el clavado y otros pues sí hacen la, la rutina completa de natación. Entonces, falta ver qué pasa con la federación. Parece que la pandemia ha quedado, ha dejado muchos estragos en el tema del deporte y era importante al menos mencionar esto porque es probablemente que esto debe hablar durante toda la semana. Mañana, a ver si no lo mencionan en la mañanera, el caso de Paola Espinoza y el caso de la CONADE, que pues hay una queja sobre el que no esté en la lista y a muchos les brinca que esté Rommel Pacheco, que estuvo muy ocupado en campaña estos tres meses y que regresando de Tokio será diputado federal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!